Vamos a formular los óxidos. Aquí ya se combinan dos átomos. Estaremos vistos un átomo solo, aquí se combinan dos. Para formular un óxido se escribe el catión. Luego el ión óxido que es O con dos cargas negativas. Y se igualan las cargas con subíndices. Y aquí viene la madre del cordero. Por ejemplo óxido férrico. El IREM es el que la equivalencia trae, ¿no? El férrico. Se escriben los dos iones y se igualan las cargas. Esta carga viene aquí. Y esta carga viene aquí, como un número. ¿F2? No, no, no. Dos de hierro y tres de oxígeno. ¿Por qué? Porque al final el átomo, digo, la molécula, tiene que ser neutra. No tiene que tener carga. Entonces, para que no tenga carga, tienes que poner dos de hierro, que tienen seis cargas positivas y tres de oxígeno, que entre los tres tienen seis cargas negativas y queda neutro. ¿Lo ves? Se intercambian las cargas y ya está. Óxido ferroso. El hierro tiene valencia en oso. Dos, ¿no? Si yo intercambio las cargas, me queda dos aquí y dos aquí. Esto se puede simplificar. Hay uno que vamos a ver ahora, que es el perócido, que no se puede. Pero este sí se puede. Simplificar dos con el dos, como si fuera una fracción. Queda uno y uno. Feo. Feo. El ácido ferroso es feo. Óxido plúmbico, por ejemplo. Plúmbico. El plúmbico tiene cuatro. Y el oxígeno dos. Intercambia las cargas y te queda. Plomo dos, oxígeno cuatro. Eso se puede simplificar. Óxido plumboso. El plumboso que tiene dos, ¿no? Ahí en los apuntes que tú tienes, te va a venir anídrido, que son los óxidos de no metales. Pero luego, esa nomenclatura se eliminó y ya todos son óxidos. Vamos, que te puede hacer el óxido nítrico. El nitrós no está en el grupo 5, tiene valencia 5. ¿Vale? Aquí se coge la valencia que hemos aprendido del A, todo el I y todo eso. Y lo tiene dos. Óxido nitrós. ¿Tiene tres? Se le restan dos, exactamente, tiene tres. Para los no metales, la valencia se usa la misma regla que usó hasta ahora. Por ejemplo, en este que tiene un lugar, el paladio, está ahí, no, ahí tiene 8, pero en el... Está en el 8, ¿no? Está en el 10. Paladio, tiene que tener una valencia. Y no... ¡Gracias!